Yo soy un gato de metal, vivo en un agujero Tengo una ansiedad como de año nuevo Nunca sé dónde estoy Nunca sé dónde voy Tengo miedo de la escena de la calle Tengo miedo que en la calle no haya nadie Esa es la rapsodia de los que decoran el tiempo Por eso vivo en los tejados Viajo al subterráneo Amo a los extraños Mi comodidad solo es mi aventura Nunca será igual Nunca nada ¿Vos te querías comprar un perro? Pero soy un gato ¿Vos te querías comprar un perro? Pero soy un gato ¿Vos te querías comprar un perro? conferences lingerie en los ase Pintos blanquistas Más allá donde estarían Gracias por ver el video.